Para ti mi querido Sagitario, ay caramba, te salió la carta de la sensualidad, del erotismo, del conquistador, aunque a veces eres medio puduroso, así, ay no que no me vean, ay que una ruguita, que no sé qué, muy coquetón, te veo muy cachondo y eso me encanta, cuídate la cauliflower, porque en estos momentos de la vida va a haber mucha correteada, mucho disparate a veces, en cuestiones amorosas, pero no juegues, acuérdate que no juegues con dos amores, es muy complicado, besar en dos bocas, así es que, checaete eso, mi querido Sagitario. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.